Ahora bien, nosotros vamos a iniciar con los consejos para su mascota, así que ahí en casa vaya buscando doña Notar para que pueda experimentar o que esta experiencia para su mascota vaya a ser única y no vaya a ser un trauma. Sabemos de que el baño para ellos es importante y lograr que se forme como un hábito y de que también sea algo que ellos lo disfruten es algo que nosotros lo tenemos que hacer de la mejor manera y para eso le vamos a dar la bienvenida en este caso a dos expertos. Pues hoy hablando de Hugo Castellanos y también de Polet Romero que van a ser los que nos estarán mostrando el procedimiento adecuado que nosotros debemos de seguir a la hora de darle baño a nuestra mascota. Así que ahí en casa vaya poniendo mucha atención y me gustaría primero que nada saludar a Hugo Castellanos. Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación, gracias por la confianza. Es un placer para nosotros estar acá dándole un poquito a las personas que están ahí en casa. Con esta situación que estamos afrontando tan difícil y ayudándoles también a cómo poder bañar a nuestras mascotas que también son parte de nuestra familia, son fundamentales también en ellas y cómo poder mejorar esa conducta en cuanto a la hora de su baño para que ellos amen más el baño y estén más cómodos cuando lo hagamos. Ahora bien, también buenos días a Polet en este caso, la dama que lo está acompañando. Mi primer pregunta es la siguiente. Muchas personas tenemos ahí la mascota, pero algunas optamos por tal vez calentarle el agua o tal vez un agua muy fría. ¿Cuál es la manera correcta de que nosotros podamos decir que la temperatura que tiene que ser el agua para que nuestro perro no se vaya a asustar? Bueno, mucho gusto. Es una temperatura que esté ni tan caliente ni que esté tan fría, ¿verdad? Tiene que estar como que una temperatura medio o igualmente, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, si está lloviendo y está haciendo mucho frío, si nosotros recomendamos que se pueda bañar con agua tibia, ¿por qué? Para no causarle alguna gripe o alguna tos que le pueda producir al perrito. Entonces, sí es recomendable que el agua esté como a una temperatura en la que no esté ni muy fría ni muy caliente. A la hora de aplicar el agua o de irle poniendo el agua, ahí tenemos algunos videos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Me imagino que si nosotros lo hacemos de una manera brusca o de un solo le ponemos la manguera, pues podemos crearle un trauma o vamos a asustar a nuestra mascota. En este caso, ¿cómo se puede aconsejar que nosotros lo podemos ir haciendo poco a poco? Como que cuando uno se va a bañar, que uno mete el pie, va tanteando el agua y así de esa manera hacerla con la mascota. Incorrecto. Podríamos empezar como por la parte de la cola, por decir algo, para que ellos vayan relajando y por último dejamos la carita. Obviamente que cuando llegamos a la cara hay que reducir lo fuerte que está con la manguera. En el caso de que lo estemos haciendo, ¿verdad? Para irlo poniendo por partes, tener mucho cuidado con los oídos porque a veces suele pasar de que tal vez le echamos bruscamente el agua y puede ingresar agua a los oídos y eso puede ocasionar lo que es una infección. Entonces, sí, la parte más delicadita es la cara porque ahí tenemos lo que son los oídos. Entonces, sí, empezar desde atrás hacia adelante para que el perro esté un poco más cómodo. De igual manera, ¿verdad? No se trata de, él tiene que estar lo más relajado posible, inclusive en lo que nosotros le estamos poniendo el agua podemos ir masajeando para que él ya se vaya relajando y con eso no vaya a decir que el baño es un estrés para él, sino que más bien le guste bañarse. En el caso de los oídos que estamos viendo, pues ella está acostumbrada a que la esté mañana, entonces está bien relajada, así ustedes pueden ver. Ahora bien, Polet, a la hora de secarlo yo creo que también es un paso importante porque muchas veces nosotros lo bañamos y dejamos a la mascota que él tal vez se seque solo o busca manera cómo secarse y se va a tirar al pasto, busca cómo secarse ella misma, entonces yo creo que no dura con el tiempo limpia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros siempre tener una toalla después del baño y secarlo? Sí, es importante en cuanto al baño, luego de que lo bañemos y lo restreemos y usemos el champú de nuestra preferencia o jabón, es importante el secado ya que si nosotros dejamos nuestro perro o nuestra mascota húmeda, puede ocasionarle alguna irritación en su piel, puede ocasionarle hasta incluso alergias, entonces es bien importante secarlos, ya sea con una toalla, con una secadora especial o con una secadora que por lo general en la mayoría de nuestros bares podemos encontrar una secadora de pelo normal, es importante que queden completamente secos para evitar lo que les acabo de mencionar, una alergia, alguna irritación en su piel. Ahora también nosotros también tenemos que tenerle el hábito de limpiarle su dentadura y cortarle sus uñas. A la hora de limpiar la dentadura, ¿cómo se llama el utensilio que ustedes están utilizando en esta ocasión para poder limpiarle los dientes a la mascota? Sí, sí, es importante. En cuanto a la dentadura, a veces cuando son mayores de 2, 3, 4 años nosotros les sentimos como el mal aliento, que eso se debe a que ellos acumulan sarro a medida que ellos comen, les damos nuestros trips, sus premios, etc., entonces ellos igual acumulamos un sarro. Entonces para prevenir la acumulación del sarro, se les recomienda cepillarle los dientes, o sea, con una pasta especial, como lo pueden ver en el video, y ese es un utensilio especial, que usted solo pone en el dedo, es de goma, no daña ni irrita la entidad de nuestra mascota, y eso puede ayudar a prevenir que se le acumule el sarro y a que ellos tengan un mejor aliento. Igual también existen los enjuagues vocales, especial para perros, y en el video también puede ver que la parte de sus uñitas es una parte muy frágil y sensible, especialmente se deben de cortar con un cortaguña, específicamente para perros. No podemos usar un cortaguña como el que tenemos en nuestra casa para cortar nuestras uñas, y ellos tienen en cada uña, en cada parte de su dedo, tienen una pena que es un nervio. Entonces, si no tenemos mucha confianza en cuanto a cortarle la uña, entonces podemos limar con una lima especial también, con mucho cuidado, porque si llegamos a cortar esa parte del nervio, le podemos causar un poquito de dolor y puede ensangrar, entonces esa parte es un poco delicada. Entonces, si no nos sentimos con la confianza, es mejor llevarlo a nuestro médico veterinario de confianza y que él nos ayude en eso. Ahora bien, yo creo que muchas personas ahí en casa no toman en cuenta que le tienen que cortar las uñas a su mascota, porque tiene que ser como que la rutina que nosotros debemos de seguir, tal vez a la hora de darle el baño a la mascota. Sí, es importante. Lo que suele pasar es que como tenemos nuestras mascotas dentro de nuestra casa, ellos por lo general naturalmente se liman sus uñas, pero para que lo hagan ellos tienen que hacer el proceso de escarbar o de pasar en un ambiente donde haya acera un poco barrascosa para que ellos naturalmente lo hagan. Lo sucede es que cuando tenemos acostumbrados a estar dentro de nuestras casas en cerámica, a ellos se les dificulta y por eso es que les crecen tanto las uñas y no se les permite que ellos se las limen naturalmente. Ahora bien, si yo tengo otro tipo de raza de mascota, en este caso que sea uno de esos peluditos que después del baño tengo que hacerle el procedimiento de peinarle, desenredarle su cabello para que no se le vayan a hacer esos nuditos que normalmente se le hacen a esta mascota en la punta de su cabello. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer de manera correcta y cada cuánto sería recomendable que nosotros bañemos a nuestra mascota? Sí, en el caso de los que son peluditos, es recomendable que se les peine antes de bañarlos y después de bañarlos. Antes de bañarlos, por si tienen algún nudito, podemos ir de una vez a deshacerlos y luego continuamente a bañarlos y ya después del baño, otra vez cuando lo estemos secando, volver a cepillarlos. Se pueden utilizar productos como un desenredante, como un rompenudos, por ejemplo, que le va a ayudar a que sea un poco más fácil el peinado. Es recomendable que en el caso del peinado lo puedan hacer al menos mínimo una vez al día para que así evitemos los nudos. Y en el caso del baño, pues siempre va a depender cuánto tiempo el perrito esté afuera o cuánto tiempo él pase para que se ensucie, pero por lo general se puede bañar cada 15 días o una vez al mes, dependiendo cómo el ambiente donde pase el perrito. Es malo estarlo bañando tan seguido. Por ejemplo, sí sabemos de algunas personas que, como siempre lo queremos ver limpio, optan por bañarlo un día por medio y eso está mal porque lo que sucede es que no dejamos que los aceites del pelo se produzcan. Entonces es ahí cuando provienen más alergias, hongos y otras cosas. Entonces, por lo general, se recomienda que si se ensucie muy rápido, pues una vez a la semana y en el caso de que pase en un ambiente limpio cada 15 días o un mes. Ahora, en el caso de que si tuviera una alergia, el médico veterinario siempre le va a recomendar el uso de algún shampoo en específico y el cual le va a indicar que lo bañen cada tres días, que también es lo correcto cuando tiene algún tipo de alergia. Eso le iba a mencionar, yo creo que el shampoo es algo importante, pero muchas personas utilizan tal vez el shampoo de marca, tal vez de shampoo para bebés y la usan en la mascota. ¿Es recomendable eso? No es recomendable porque en el caso de para bebés o para humanos llevan un poco más de químicos que en el caso de otras mascotas les pueden dañar porque no tenemos la misma piel, no es el mismo pelaje del humano que el de un animalito, ¿verdad? Entonces en este caso hay varios, ahorita en el mercado hay varios shampoos, tipos de shampoo para perros que huelen súper deliciosos, que le ayudan para diferentes cosas, ya sea que tenga una dermatitis, que tenga un hongo, una alergia, hay shampoo naturales, también está el shampoo de uso general, inclusive si no queremos aplicarle lo que es un garrafa fiscina, también está el shampoo para garrafatas pero de uso natural. Entonces hay que coger bien el shampoo para que nosotros podamos tener bien la piel y el pelo de nuestra mascota. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? Porque ahí estábamos viendo que tienen algunos productos que se podrían ofrecer a las personas que están en casa. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales y algún número de teléfono y dónde están ubicados? Actualmente hacemos el servicio a domicilio, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como en Instagram como arroba pet grooming SPS y en Facebook también como pet grooming SPS, nuestros números de teléfono son el 87 99 99 25 y el 87 73 74 85. Y en el caso que mencionamos el servicio a domicilio, quiere decir que nosotros vamos a la casa de clientes y ahí en esta realizamos el servicio de baño, el de corte o lo que necesiten, en verdad ya está corte uñas, etc. Entonces vamos ahí a la casa y lo revisamos porque el perrito está mucho más tranquilo, porque está en su ambiente, está su dueño por ahí o tal vez no está, pero están mucho más tranquilos en casa. Perfecto, entonces ahí en casa muchas personas ya tienen esta opción a la hora de darle su baño a la mascota, hacerle algún corte de uñas y saber todo el procedimiento que nosotros debemos de tomar en cuenta. Muchísimas gracias en este caso a Hugo y a Polé por habernos despejado todas nuestras dudas. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, pasen feliz día. Bueno, y de esta manera ahí en casa ya tiene esos consejos y esos tips que usted puede tomar en cuenta a la hora de bañar a su mascota. Nos iremos al otro lado.